obligación tributaria ¿qué es la obligación tributaria de Ricardo? estábamos hablando de la potestad siempre hacete este juego en tu mente la potestad era algo más grande ahora nos vamos un poquito más al detalle la potestad que genera una obligación genera una obligación ¿qué es la obligación? a ti te están pasando obligación es la relación jurídica sí, es la relación jurídica de dos sujetos la misma definición de acto jurídico o sea, perdón, de relación jurídica ¿qué es la que está hablando? lo mismo sí, donde un sujeto activo tiene la facultad de exigir el coro exigir el pago de una determinada prestación claro, entonces finalmente en este caso en este caso la obligación tributaria vendría a ser donde es un vínculo jurídico entre entre el Estado y otro y otro sujeto determinado en la cual el Estado tiene la facultad de exigir el pago de una obligación y esta es para el tributo en este caso más que una obligación es una imposición establecida por la ley ya claro entonces como decís tú ahí es finalmente imperativo como decís tú ah, claro pero mira eso es la relación jurídica ese es lo que decís tú el vínculo jurídico que finalmente da digamos derecho a cobrar un dispuesto a un sujeto pasivo que pueden ser ya habíamos visto que varios sujetos pasivos pero en general la relación jurídica es una relación entre dos partes entonces acá están las definiciones vínculos jurídicos como decís tú en virtud del cual un sujeto denominado activo lo mismo que está diciendo se encuentra facultado por la ley para exigir del otro denominado pasivo el cumplimiento de una determinada prestación de contenido patrimonial ya de hecho esa es la más cortita la otra siguen diciendo lo mismo por ejemplo acá le ponen para satisfacción de las necesidades públicas colectivas ya y también acá ponen personas determinadas de entregar al fisco y otros entes públicos por ejemplo ahí incluye la municipalidad y ahí están los conceptos siguen iguales lo importante es que la obligación tributaria va a contener dos tipos de obligaciones la primera es la de pagar el tributo como decís la segunda es la obligación que los autores denominan obligación accesoria pero ¿qué es la obligación accesoria? la obligación accesoria del tributo si existe la obligación principal que es pagar el tributo sé civilista para esta web esto es lo mismo que si si existe una obligación principal para pagar el tributo la obligación accesoria va a tener ¿qué finalidad? estaba pensando en eso la obligación principal perdón no te escuché que se cortó me escucháis ahora si la obligación principal es pagar el tributo la obligación accesoria es cumplir que se pague ese tributo claro es como decís tú que finalmente es asegurar el cumplimiento de la obligación ¿cómo se vuelve el cumplimiento de esa obligación? por ejemplo estableciendo obligaciones que la característica que tienen derecho tributario como es derecho público la obligación accesoria acá subsiste sola aunque aunque la obligación la obligación se ha extinguido o la hay pagado o se haya vengado o haya nacido recién porque aquí la obligación accesoria tiene el cumplimiento de asegurar el cumplimiento del pago del tributo entonces puede ser por ejemplo el llevar determinada contabilidad para la empresa claro también es una obligación porque no tiene nada que ver con el tributo o sea no tiene nada que ver con el pago directamente por ejemplo el informar sobre las ventas y servicios mensuales en el caso del IVA entonces esas son obligaciones accesorias que aquí nos sigue lo que si te pregunto el profesor ah entonces la obligación accesoria sigue la suerte de lo principal o sea la obligación accesoria la principal se extingue con el pago y la obligación accesoria se extingue también no la obligación accesoria se mantiene en el tiempo igual él siempre va a tener que llevar una contabilidad aunque se extinga la obligación principal esa es la idea ya la única espérate la obligación accesoria tiene relación entonces con con un tema administrativo respecto al pago del tributo no no la obligación accesoria es el es la obligación que tiene el fin solo de asegurar el pago del tributo asegurar el correcto cumplimiento del tributo por ejemplo en materia en materia civil a eso se le llaman cauciones ¿te acordáis de las cauciones? el artículo no me acuerdo qué artículo es pero es del código civil menciona menciona tres cauciones menciona la hipoteca la fianza ¿te acordáis? sí y la prenda sí esas son obligaciones accesorias con respecto a la obligación principal si la obligación principal por ejemplo en el caso de que tú quieras poner una hipoteca un ejemplo si se paga el crédito se extingue la hipoteca pero en el caso de acá no porque acá no se extingue la obligación accesoria subsiste aunque el tributo ya se haya pagado ¿cachai? ¿no? por ejemplo el enviar una declaración correspondiente antes del pago de algo por ejemplo en el pago del impuesto a la renta el haber no sé declarado la renta no sé hay ciertos supuestos que establecen la norma misma en que declinan que son obligaciones accesorias son obligaciones que van en el cumplimiento de la obligación principal pero que acá no se extinguen ya y así encontramos los tributos ya lo habíamos visto el impuesto la tasa la contribución los elementos de la obligación que es las personas el hecho el elemento cuantitativo y el elemento temporal el elemento personal los sujetos el elemento factivo el hecho grabado el hecho imponible el elemento cuantitativo la base imponible y la tasa el elemento temporal el de vengamiento los sujetos pasivos acá están el sujeto activo es el fisco o las municipales en su caso y el sujeto pasivo hay tres tipos de sujetos el contribuyente el sustituto de agente retonedor o el tercero responsable ya vimos el sujeto fisco el sujeto pasivo ¿qué pasa con el sujeto pasivo? bueno el sujeto pasivo de la obligación tributaria es quien debe cumplir la prestación claro es el obligado pero por ejemplo la ley la persona que incurre en el hecho grabado es básicamente sobre quien acaece el hecho grabado es el obligado por ejemplo en el caso del impuesto a la renta de los independientes de los trabajadores independientes él es el que cumple con el supuesto de la norma por ejemplo los tramos de tributación y es él el que es obligado al pago del tributo quien cumple la norma es el mismo obligado a eso me refiero dice si dice don Daniel Flores puede ingresar al Zoom parte 1 16.5 empezamos ya empezaron las pruebas a las 16.5 mandaron un whatsapp ya apurémonos y acá estamos el sujeto pasivo directo nada más que eso ahora el sujeto pasivo sustituto no el directo ya lo vimos el directo si preguntan está en el artículo 8.5 del código tributario ¿lo revisamos? ya 8.5 yo lo tengo acá artículo este es el artículo 8 no artículo 6 no es el 4 3 acá está el 8 el 5 por contribuyente las personas naturales y jurídicas o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por los impuestos aquí hay una una definición de contribuyente y de deudor directo es la persona natural o jurídica un patrimonio obligado por ley sobre quien recae la obligación de tener que entrar a la fiscal una suma de dinero por haberse dado a su respecto el hecho o conjunto de hechos o circunstancias previstas en la ley acá están las personas naturales y jurídicas básicamente las comunidades y sociedades de hecho también hay en la LIR y los patrimonios fiduciarios y los representantes en la LIR del artículo 6 pero yo creo que si le decís el 8 número 5 está ahí ¿qué pasa ahora con el con el sustituto de agentes retenedores Ricardo ¿quién es el sustituto de agentes retenedores? que está obligado a pagar el tributo ya pero ¿quién es? explícame cuál es la diferencia entre entre porque habíamos dicho que el sujeto pasivo puede ser el deudor directo o contribuyente el sujeto pasivo sustituto o agente retenedor que otro ¿cuál es la diferencia entre el deudor directo? en que la responsabilidad de pagar el el tributo recae en el sujeto pasivo que es quien retiene del sujeto activo el el tributo y ya pero este esta persona obligado al pago a ver hay una hay una situación en que la la ley la ley obliga al sujeto pasivo retenedor de de este de este tributo a pagarlo eh tú te refieres al artículo 83 de la de la ley de impuestos eh a la renta ¿no? el artículo 83 dice que la responsabilidad por el pago de los impuestos sujetos a retención en conforme al artículo anterior recaerá únicamente sobre las personas obligadas a efectuar la retención ese es el sustituto el sustituto reemplaza al sujeto pasivo del impuesto o contribuyente y se ve obligado ante el estado como si hubiera incurrido en el hecho grabado básicamente el 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 sujeto sustituto de agente retenedor no no realiza la conducta el presupuesto de la norma ¿no? no 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 realiza el hecho grabado sino él es obligado a retenerlo y a cumplir con la obligación ¿cachai? en este caso no tiene que ver no 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 se refiere a una responsabilidad solidaria ¿no? tiene que ver con simplemente que el sujeto el agente retenedor o el sustituto retiene ¿no es cierto? el dinero y lo paga pero no puede digamos cobrárselo de nuevo si ya lo retuvo ¿cachai? por eso se dice acá que dice no podrá repetir a eso se refiere eso porque finalmente en los casos de solidaridad por ejemplo y de subsidiaridad se puede repetir si yo pago la deuda tuya que yo me constituí en aval tuyo por ejemplo yo puedo después cobrarte la deuda a ti pero en este caso no porque en este caso el sustituto no el sustituto es el obligado ¿no? y es el único obligado al pago ahí está el ejemplo 83 de la LIR y el otro ejemplo que hay de sujeto pasivo o gente retenedora está en las rentas pagadas al exterior las rentas pagadas al exterior sí se me acuerdo luego está el sujeto pasivo tercero responsable que es aquella persona ¿no? o aquel tercero que responde conjuntamente del pago ya en la primera habíamos visto que hay un solo sujeto en el deudor directo ¿no? hay un solo sujeto obligado quien cumple la norma en la segunda hay dos sujetos hay un sujeto que cumple la norma pero que no es obligado al pago y otro sujeto que retiene y es obligado al pago pero en esta en la del tercero responsable aquí hay dos sujetos que responden en igual forma ya ¿estoy? el tercero responsable responde conjuntamente con el pago del impuesto si el tercero no ha pagado se va a cualquiera de los dos puede irse al que no pagó o al que realizó la norma que es el deudor directo entonces acá dice acá dice básicamente que hay unos ejemplos de responsabilidad solidaria y hay un ejemplo de responsabilidad subsidiaria ¿ya? por ejemplo los ejemplos de responsabilidad solidaria el profesor los pone en relación a ciertas situaciones que están en estos artículos ¿ya? yo lo tengo aquí anotado y lo voy a lo voy a agrandar para que lo echen dice por ejemplo en el primer artículo o sea el primer caso de 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 terceros responsables es cuando hay una una transformación de empresa cuando una cuando una una empresa quiere pasa a ser otra pasa a cambiar de de estatus jurídico pasa a ser de no sé de sociedad de SPA o a sociedad anónima un ejemplo ya en ese caso el artículo 71 indica que las empresas individuales bueno cuando una cuando una empresa individual se quiera transformar en una sociedad va a tener que eh eh acá está acá está dice sin embargo no será necesario dar aviso aquí en los casos que se conviertan de cualquiera de cosas cuando la sociedad que se crea se haga responsable solidariamente en la respectiva escritura social o sea acá por ejemplo hay una hay una situación de que una empresa no sé si la va a pedir explicada o si va a pedir solamente el caso pero la explicación básica es que hay una empresa que se quiere transformar en otra y esa empresa es una empresa individual ¿no? por tanto no sé el requisito que le impone el servicio es pedirle el término de giro ¿no? para saber que no tiene deuda porque si se va se va a cambiar entonces bueno no le va a pedir el término de giro cuando se constituya como digamos responsable de solidaridad si tiene deuda ¿cachai? a eso se refiere ¿no entendí? sí sí lo otro caso está en el caso de los notarios dice los notarios están obligados a vigilar el pago de los tributos que corresponde a aplicar en conformidad a la ley de trimestre de la fila respecto a la escritura y documentos que lo autoricen básicamente si tú no pagás o sea si el el notario no cobró el impuesto va a responder solidariamente con lo obligado al pago del impuesto para este efecto el notario firmará la declaración del impuesto conjuntamente con lo obligado y ahí está la razón de por qué siempre tienes que pagar primero el impuesto y después hacer el trámite bueno ahora esto se soluciona porque los trámites por ejemplo si es una compraventa a ti te va a pasar tú que vayas a hacer una compraventa por ejemplo de un bien mueble te van a cobrar impuestos y este impuesto el de timbre está en pilla porque hay también la cobran impuestos claro pero ya en ese caso tú estás en presencia como decía el profesor ya de una tasa como un derecho ya entonces el otro caso bueno estos son casos de solidaridad y los otros casos son de subsidiariedad los casos de subsidiariedad que indica él habla de relación con cuando hay un hay una transferencia artículo 71 del del de la no sé si es del código trutario pero deje de alejar esto el código trutario claro y qué dice el artículo 71 dice lo voy a acercar dice cuando una persona natural o jurídica cuando una persona natural o jurídica cese sus actividades por venta cese en sus actividades por venta cesión traspaso de otros bienes negocio industria a la persona adquirente no es cierto o sea si se traspasa o sea si una persona natural o jurídica termina cesa las actividades hace el cesa de actividades todos los traspasos de los bienes las ventas la cesión y todo eso tiene el carácter desviador respecto a las obligaciones que ha adquirido y que afecten al vendeor que estoy por ejemplo ahí en ese sentido suponte tú que tú te querí escapar de la obligación y querí transferir todos los dominios a tu nombre bueno la empresa va a dejar de existir pero tú eres responsable porque la ley te obliga y te da ese carácter de tercero responsable como de fiador pero claro ¿cachai? respecto a ahí está el carácter de fiador el tema es que el carácter de fiador es interesante porque el profesor decía que claro cuando tú te constituyes como fiador hay subsidiariedad en cambio cuando tú te constituyes en co-deutor solidario hay solidariedad ¿por qué? porque podís tenés dos patrimonios para ti en el caso del aval no tenés que ir primero a la empresa que cesa sus actividades y después a la persona o al vendeor o al sedente a eso se refiere uno primero y después el otro ya esos son los casos que habíamos visto con respecto a el tema de el sujeto sustituto perdón el sujeto claro sujeto sustituto agente retenor no pues esto es el tercero responsable espérate aquí está como muy acá están los casos del sustituto retenedor que el 83 de la LID y la renta pagada al exterior y estos eran los casos del tercero responsable aquí el profesor se equivocó se equivocó es tercero responsable sujeto pasivo tercero responsable ya el elemento es fáctico terminamos los sujetos ¿no? entonces en resumen en los sujetos ¿qué encontramos de interesante en los tres tipos de sujetos obligados? hay uno que sujeto directo responsable de la obligación de pagar el tributo hay un sujeto pasivo que es quien asume pero el otro también es pasivo ambos son pasivos ah ya perdón sujeto pasivo activo ¿quién es el responsable directo de pagar el tributo? no Ricardo no tan reíble acuérdate que la relación jurídica tributaria existe cuando se configura por ley la obligación ¿no es cierto? y por esa ley se obliga a un sujeto pasivo al pago de un tributo en beneficio de otro sujeto que se llama activo que toma el nombre de fisco o de otra autoridad comunal como las municipalidades por ejemplo y a través de ese pago de ese tributo el sujeto pasivo se ve en la obligatoriedad de responder o de pagar una suma de dinero ¿no? entonces el tema es que dentro de los sujetos habíamos visto dentro del solo del sujeto porque el sujeto activo ya sabemos que es el fisco dentro de solo del sujeto pasivo existen varios sujetos pasivos que puede pasar ¿no? el primero es el sujeto deudor directo ¿no? o contribuyente ese está definido en el numeral 5 del artículo 8 del código tributario nosotros lo habíamos visto a propósito de eso acá por contribuyente las personas naturales o jurídicas o los administradores o los detenidores de bienes afegados afectados por impuestos esos son los contribuyentes o sea todas las personas pero habíamos dicho también que hay otros obligados por ejemplo el agente retenedor ¿te acordáis del agente retenedor? sí ya ¿y qué pasa con el agente retenedor? ¿él es obligado al pago o no es obligado al pago? bueno es obligado es obligado al pago en virtud de que se hace responsable de de la retención que realiza el sujeto pasivo ¿ya? y y por esto hecho por este hecho él está obligado a pagar ese tributo porque ya retuvo el impuesto ya ahí está entonces ahí tenía el sujeto el sustituto retenedor y ahora el tercero responsable ¿cómo lo definiría? bueno el sujeto tercero responsable no no me acuerdo el tercero recuerda que existen varios sujetos pasivos el sujeto primero el directo o contribuyente el segundo el agente el sustituto de agente retenedor el tercero es el tercero responsable ¿no? y el tercero responsable va a responder ¿en qué calidad? bueno depende puede responder en calidad de 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 subsidiario o en calidad de solidario él va conjuntamente asiste conjuntamente a la obligación en el otro no pues en el otro hay un solo obligado en el caso del sujeto el agente de sustituto o perdón el sustituto de agente retenedor él es el obligado solo pero en el caso del tercero aquí hay dos obligados si se establece la solidaridad profesor bueno puedo ir a cualquiera de los dos ¿qué casos hay ahí? bueno los vimos el primer caso es el tema de la responsabilidad solidaria en caso de una conversión de empresa el segundo en el caso de los notarios en el team de impuestos en torpillas el tercero en el caso de de no perdón esos dos casos y en caso que sea subsidiario solamente puede ir a uno primero y después al otro de ahí está el caso del artículo 71 del código tributario que hablaba de la persona que cesa sus actividades y quiere traspasar esos bienes se hace se constituye en aval de esa obligación el elemento el hecho grabado acá está el elemento fáctico el hecho grabado ya sabemos qué es el hecho o presupuesto que ha establecido la ley para que para que nazca la obligación tributaria el hecho grabado varía según según el impuesto ya hay hay varios ya pero por ejemplo lo más importante es que en todos en la mayoría va va a ser hecho grabado eh eh la venta de algo el arrendamiento de algo el incremento de patrimonio de algo la transferencia eh la transmisibilidad de algo la herencia la donación siempre cuando hay un incremento de patrimonio el elemento fáctico se configura y aquí te salen algunos ejemplos tú puedes decir ya el elemento fáctico por ejemplo la ley de impuesto a la renta corresponde generalmente cuando eh se devenga la obligación cuando el sujeto cumple es lo que dice la norma en el caso de los incrementos de patrimonio eso es lo que dice la norma eso es lo que establece por ejemplo la ley de impuesto a la renta si tú ganas más plata pagas más pero el tema del incremento del patrimonio decía el profesor que no solamente se tiene que ser tomado como que recibió un préstamo e incremento de tu patrimonio si recibió un préstamo también recibió una deuda a eso se refiere ¿se acuerdan? sí, sí me acuerdo clarito ese ejemplo en el IVA es la venta toda convención independiente de la designación que sirva para transferir el título oneroso el dominio de bienes corporales inmuebles y el servicio recuerda que el IVA es la ley de impuestos a la venta y servicios de bienes de bienes y servicios aquí está el elemento fáctico en otras leyes por ejemplo en la ley de donaciones ya lo vimos en la ley de impuestos territorial ahora ¿qué dijo el profesor? hay una cosa interesante que él mencionó que bueno no sé si lo preguntará pero dice que en la ley del IVA aparece la descripción del hecho del hecho fáctico por ejemplo acá dice la venta ¿qué es venta? ¿qué es servicio? y también aparece el hecho grabado que es lo que estamos viendo en el artículo 8 de la ley del IVA aparecen los hechos que van a estar afectos a impuestos y él decía que la letra H decía que el arrendamiento y subarrendamiento de cualquier otra forma de cesión de uso de gozo temporal de marcas patentes de invención procedimientos formal industrial y aquí él decía que se infringía con el principio de legalidad ¿por qué? porque el hecho el hecho el presupuesto de la norma o el hecho grabado es el arrendamiento el subarrendamiento o cualquier otra forma de cesión de un uso o gozo temporal de marcas y patentes de invención procedimientos de forma industrial y otras prestaciones generales todo lo que sale acá es parte de la propiedad industrial pero la propiedad industrial es parte a su vez de la propiedad intelectual entonces aquí lo que han hecho es utilizar esta cola de la norma que dice otras prestaciones similares para añadir hechos de la vida del ámbito intelectual por ejemplo el que crea un software por ejemplo y eso dice que el profe que vulnera el derecho a ilegalidad el principio de legalidad ¿te acordás? si no si me queda claro voy a dar ejemplo distinción del concepto ya habíamos visto que el hecho grabado es el hecho que el presupuesto establece para la norma en el cumplimiento de la obligación tributaria pero también hay hechos que no son grabados ¿cuáles son los hechos no grabados? hechos que no están previstos por la norma por ejemplo el arrendamiento de inmuebles sin amoblar es un hecho no grabado pero en cambio el hecho exento el hecho el sujeto pasivo cumple con la con la norma ¿no? cumple con el presupuesto de la norma pero sin embargo la misma norma lo exime del cumplimiento el elemento cualitativo ya habíamos visto ¿cuáles son los elementos de la obligación tributaria Ricardo? los sujetos el primero luego el hecho grabado la tasa y el elemento cuantitativo la tasa y la base imponible ¿qué es la base imponible? ¿qué es la base imponible? es el monto por el cual se va a calcular la cantidad de tributo que debe pagarse ¿no? claro el profesor dice que es la la cuantificación monetaria del hecho grabado ¿ya? la tasa y la tasa es el porcentaje que se le va a aplicar a la base imponible sobre el cual se va a calcular el impuesto y aquí está hay diferentes bases imponibles el simple y la compleja la simple va a ser simplemente el precio por ejemplo un solo hecho ¿no? y la compleja va a estar determinada por un monto por una serie de sucesos por ejemplo no sé por el pago de liga por ejemplo el impuesto de la primera categoría ¿no? hay que deducir ¿no? gasto ampliar esto descontar esto otro esa es una base imponible compleja ¿no? y básicamente la base imponible ¿cómo se va? ¿cómo yo la voy a cuantificar en dinero? bueno ahí existe el tema de los instrumentos de la base de la renta efectiva con los instrumentos de contabilidad o la en base a presunciones ¿no? en base a una ¿cómo se llama? una renta presunta ¿quién determina la base imponible? la ley ¿quién determina? la ley lógica ahora principalmente lógicamente que el contribuyente va a realizar esto ¿no? esta declaración de cuánto es lo que hizo cuánto es lo que gastó cuánto es lo que pagó pero puede también el servicio impuesto interno otorgar digamos instrumentos como la tasación y cosas así que puedan ayudarte ¿no? pero en general la cuantificación monetaria la base imponible la da la ley cuando la da el servicio claro en algunos casos lo hace la propia administración por ejemplo en los permisos de circulación aquí el profesor dijo que infringe el principio de legalidad por lo que ya había hablado hace rato o sea no puede por ejemplo la administración a través de una ordenanza fijar la base imponible ¿cómo voy a fijar la base imponible? si estamos hablando que es un elemento de la obligación tributaria y quieren estar por ley la tasa del impuesto corresponde a la cuantía ya lo vimos al porcentaje hay tasas fijas y hay tasas variables o tasas proporcionales y tasas progresivas la tasa proporcional es aquella que no varía en virtud de la base imponible la base imponible sube la tasa igual por ejemplo el IVA el IVA no varía el IVA es proporcional pero también hay progresivos o tasa progresiva ¿cuál es la tasa progresiva? por ejemplo lo que hablábamos del impuesto progresivo o la progresividad que se quiere que finalmente tiene relación con la equidad vertical que finalmente en la ley de impuesto a la renta que mientras sube la base imponible sube también la tasa el elemento temporal y este es la última diapo ya estamos llegando al final ¿qué es el elemento temporal? el momento en el que nace la obligación tributaria ese es el devengamiento el devengamiento es el momento en que nace la obligación tributaria en qué momento nace el derecho del fisco para percibir el impuesto no para exigirlo sino que para percibirlo un mes después claro habíamos visto que no coincide con el pago generalmente nunca coincide con el pago entonces en otras palabras a partir de cual se considera completada la realización de los hechos o del hecho grabado ¿cuándo nace? ya aquí es lo mismo dice que la obligación tributaria nace cuando se verifica el hecho grabado el problema es que el hecho grabado suele tener varios elementos y pueden ser muy discutibles por parte del contribuyente o del interesado y aquí hay que atenerse por ejemplo que puede ser que le dé una interpretación civilista que según el derecho civil nacería con un acuerdo de voluntad es cuando está ahí una compraventa cuando hay acuerdo en el precio de la cosa sí pero en este caso no lo es simplemente por la potestad tributaria que tiene el Estado viene siendo impositiva claro la idea es finalmente de dar una seguridad jurídica de cuando nace y para darte una seguridad jurídica es la ley que tiene que decir cuando se devenga o cuando nace la obligación jurídica entonces aquí dice que el decreto ley no 825 que es la ley de impuestos a las ventas y servicios no sé no me acuerdo el nombre exacto se producen las fechas de la emisión de la factura o boleta la que a su vez debe emitirse al momento de la entrega real o simbólica de los bienes o sea cuando yo doy la boleta o la factura nace la obligación tributaria ¿no? pero el tema de la exigibilidad es otra cosa finalmente está bien que nazca pero ¿cuándo puedo yo exigirla? ¿no? así en materia del IVA el devengo se produce al emitir el documento que normalmente coincidirá con la entrega real o simbólica del bien o sea la boleta tratándose el fisco el fisco no puede exigir coactivamente su cumplimiento mientras no rancuran los primeros 12 días del mes siguiente aquel que se produjo el devengamiento o sea la venta en sí que coincide con la entrega real y eso es el devengamiento ¿entendiste? sí ya pues terminamos nada más que hacer congela que nos vaya bien nos vemos a las 7 descansa un ratito y ahí hay que estar atento al corazón porque